buenas chavales sound gameplay de pop n music portable de psv este juego japonés juego rítmico les quiero dedicar este gameplay a wolfhack y a su página de tazony también y a todos sus colegas haciendo accesar a todo vale porque bueno pues porque gracias a wolf pues he ido conociendo más lo que es el tema de juego juego rítmico japonés allá de por si me gustaban y me resultaba difícil encontrarlo pero este chaval me ha ayudado bastante así que wolf alex desde aquí un saludito muy grande de verdad y muchas gracias tío de verdad bueno pues vamos a ver qué tenemos en este bueno está la versión portátil del juego que está en recreativa y en recreativa vamos a ver que ustedes veáis él como sería que le daba atrás vale que me he confundido vamos a ver es que los juegos japoneses el botón de acción como sabéis el círculo y el botón de atrás es la x el contrario aquí bueno os voy a enseñar la opción como sería los mandos realmente las consolas la recreativa por si habéis visto alguna yo nunca he visto ninguna de luego baby lo vemos veis abajo que tengo unos círculos verde azul rojo azul y verde bueno por los mandos serían así como veis veis lo tenemos de siete botones de nueve botones ya sería versión súper 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 viciado vamos yo lo tengo puesto en cinco el gusto porque porque yo he puesto a mi gusto los botones vale porque porque si no no soy capaz de manejarlo porque lo acabo de coger mismito el juego y le estoy haciendo una review para ustedes o un let's play como queréis llamarlo bueno vamos directamente a antes jugado vale bueno antes jugado pero para ver cómo iba y me metí en party pero en party para jugar con más gente no sé si por internet o por entre consola y consola por el uso a distancia así que la única manera que me dejaba jugar era en aquí vale entonces veis estos serían los botones reales de la consola que darían a su impuesto en siete en cinco o nueve realmente tienen nueve todas pero nosotros vamos a elegir la dificultad de cinco que ya he configurado yo a mi gusto los botones modales aquí bueno carácter sele pues tenemos aquí tenemos para elegir jugador veis tenemos que una patata frita una hamburguesa la chica con un paraguas un hombre con un gato este esto que va a amar europicola un pájaro vamos a coger este cabeza palomita este y ahora aquí pues tenemos creo que son canciones si estos son los diferentes tipos de canciones de cuatro y seis creo yo que será la dificultad y nosotros como vamos a empezar ahora pues no le vamos no le vamos a dar dificultad porque por qué no así que vamos a coger esta mismo ahí tecno 01 angel y ese ok y esto qué coño es si vamos a ver tenemos 1 2 3 4 eso que los puntos de velocidad yo lo voy a dejar aquí que viene por defecto en uno también está marcadito ok vamos a ver que nos encontramos por allí y ahora que tenemos por seis a la vida así 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 como está todo vale solamente quiero mostrar algo a ustedes que ustedes lo vean vamos a ver bueno veis que tenemos una aquí abajo los botones yo lo he configurado a mi gusto que l y r sería el botón central de rojo y los botones centrales serían a los azules y los verdes los de fuera vale ahora va bajando el ritmo de la música esperate que me lío que me lío aquí si te confunde deja de sonar vale o deja de sonar a los tonos que que irían en esa parte vale aquí como vengan más de dos otra mí ahora mismo que estoy súper novato pierdo pero vamos me encantaría cogerle el vicio a este juego porque es una pasada por lo menos a mí me encantó un juego de estos raros 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 que yo traigo a ustedes chavales ahí me ha salido mal porque le he dado me he dado arriba ahora ya me confundió joder porque me sale mal vale me tengo que esperar que esté justo encima adentro vamos me tengo que esperar que esté justamente dentro de la bolita ahí me ha salido mal me ha adelantado yo en el tono si va que me he perdido que era el cabeza palomita mira le han dado un abrazo han venido uno ve chudeoso y nueve conejitos ahí lo ve y le ha dado un abracito está tirando palomita yuhuuu palomita para todos palomita para mí palomita para mí palomita vamos a ver cul 13 grad 8 cul 0 40 bala vamos a ver si podemos coger otra canción un poquito más a ver si cogemos más velocidad que voy a perder pero bueno vamos a coger una de estas de 6 guir rox guir rox venga esta misma aquí me van a dar por todos lados una menos 3 y aquí lo vamos a poner ahora en 3 porque que es que es no sé no sé lo que de verdad no sé si serán combos serán veis no me ha dejado ha hecho weee y vamos a por otra canción esto lo vamos a dejar como está porque me van a dar también me van a dar bien me van a dar bien venga vamos cabeza palomita que nos vamos al lío veis seguimos teniendo 5 líneas no lo he cambiado o sea 5 líneas 5 botones are you ready? pues no la verdad es que no tío pero vamos va algo más rápido o me parece a mí no hablo es que estoy concentrado como el detergente eh que malo soy oi que malo joder que malo me veo el azul le doy al otro mira este esto es cuestión de de echarle horas e irte acostumbrando los botones y habituándose a donde va a caer cada botón lo veis yo es que me confundo porque también estoy pendiente de más cosas estoy mirando ahí la tele vamos a ver si pierde vamos a dar lo que caigan mira pierde veis tiene abajo una barrita de bolitas azules veis no ha perdido sería el bono bueno pues vaya que malo que soy es que chavales perdonadme esto no es yo no quiero enseñar el juego como alguno que lo enseñe para decir oh tía eres un máquina es que no lo soy vamos si fuera un máquina pues también lo enseñaba así ¿no? corteando un poquito vacilando pero no es mi caso es así con uno y me confundo mira uy que desastre que desastre vamos a quitarlo uy que desastre madre mía que mal que mal mira 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 a ver a cuánto hostia pues mira pues anda hasta el punto oye estoy fallida que no va a estar fallida a ver triángulo para que es yo lo que voy a que es que no a que le estoy dando vamos a repetir la canción bueno chavales pues hasta aquí este gameplay de este pedazo pedazo de wow 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 pon el music portable de pcp así que ya sabéis chavales recordad si os gusta el vídeo le dais like comentáis compartís nada más chavales saluditos como siempre nada más adiós